La noche que tu madre murió, Mia Green irrumpió al dispensario. Tomó una sobredosis y murió. Eso es imposible. Ingresamos una orden con el juez para exhumar el cuerpo. Hasta entonces trabajaremos con la compañía telefónica para rastrear la llamada. ¿Necesitas ayuda? No, no, yo me encargo. Blake, ¿podrías...? ¿Residencia Cocker? Sí. Habla el sargento Blake. Enseguida. Debo irme. Hay un intruso en el asilo de Elfie. Iré contigo. Tú no. No es seguro. Voy a ir. No, Erika. Él tiene razón. No puedes hacer nada. Erika, ¿estás bien? Está sangrando. Ve, ve. Yo la cuidaré. El baño está por ella. Por el corredor. Lo verás enseguida. El baño está por ella. El baño está por ella. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Estás muerta? Aún no. No como el inspector en jefe o los otros. Steinbeck y O'Harr estaban en esto juntos. Yo nunca te haría daño. ¿Estás loca? Él les entregó a su hija. Su propia carne y sangre. Estoy aquí para protegerte. Arruinaste mi vida. Tu padre me convirtió en un monstruo. Se llevó a tu madre y la encerró. Le vendió el alma al diablo y ella fue el pago. Hay otro mundo debajo del asilo Delfi. Hay pasadizos secretos y puertas ocultas que te llevan allí. Te di el medallón, la llave de todo, pero tú lo perdiste. Te di el medallón, la llave de todo, pero hay otra llave. Está justo frente a ti. Las cerraduras están en las paredes. Búscalas y lo verás por ti misma. Hay una vieja granja. En el bosque. Entre este lugar y el asilo Delfi. Allá te espero. Ven sola. Debí haberme quedado. No había nadie aquí. Solo una de las chicas queriendo meterse a la farmacia. ¿Alguien se lastimó? Solo cortos y moretones. Nada serio. ¡No sé lo que sigo! Dale. ¡No sé lo que sigo! Desde el hoje, déjולo de alמ�世al. ¡No sé lo que sigo! ¡Suscríbete y esto con suspitas! ¡No sé lo que sigo! ¿verdad de llamar a los miembros de la tierra? ¡No sé lo que se despeje! ¡No sé lo que sigo! ¡Suscríbete y necesitamos a la moja chile! ¡No sé lo que siga, 그대로! ¿Estás bien? ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? ¿Estás bromeando? Perdón Intenta dormir un poco Estarás a salvo aquí, te lo prometo Siento que pierdo la cabeza Oye, oye Está bien Está bien Lo siento No puedo No está bien ¿Segura que ella no dijo nada? ¿Nada que nos ayude a encontrarla? Creo que sé dónde podemos encontrarla Espera aquí Guarda silencio Mantén las puertas cerradas y la cabeza abajo Volveré pronto Claro Quédate tranquila Estarás a salvo Solo Evita ser un desastre Vamos a ver ¿Estás perdido? No ¿Estás perdido? Peña ¿Estás perdido? No ¿Estás perdido? ¿Estás perdido? Se ve una luz adentro pero no vi a nadie ¡Shh! ¿Qué pasa? ¿Hallaste algo? ¿Qué es? Mi... Mi madre Cuidado Esta sustancia es un potente alucinógeno Vamos Siempre se llevan a tres Un venado Un zorro Un conejo Buscan visiones del futuro De riqueza Y poder Pero no pueden ver Sin una mariposa Por eso se llevaron a tu madre Por eso te buscan Está atrapada, Erika Ven conmigo No No Él no te amaba Te estaba preparando Para tomar el lugar de tu madre ¿Es eso lo que quieres? ¿O te unirás a mí? ¿Podemos destruir a Lucien y liberar a tu madre? No Tú lo mataste Tú arruinaste mi vida Tú arruinaste mi vida Tú arruinaste mi vida Eres tú, Erika Siempre fuiste tú Ella me iba a hablar del futuro Maravillas que solo ella podía ver Yo le hablaría del pasado De una gran sacerdotisa Marcada con una mariposa ¿Qué me has hecho? ¿Cómo llegué aquí? Con esto Tu padre lo hizo Inhala esto Y podré obligarte a hacer lo que sea Puedo volverte a una asesina Puedo hacer que te cortes la garganta Pon eso junto a tu cama Y te prometo los más dulces sueños ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has hecho?